Como parte de la Estrategia Inclusión y Equidad Financiera del Gobierno del Apoyo, impulsada por el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, se entregaron una serie de créditos. La Coordinadora General del Sistema Ejecutivo de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí, Lilia Malvido Flores, habló sobre este proyecto. De gran relevancia para nuestro Estado. Nos hemos reunido aquí para dar un paso significativo hacia un San Luis Potosí más equitativo a través de la entrega de créditos incluyentes. El abanico de oportunidades es amplio de parte del CIFIDE. Hemos sido testigos que personas como madres solteras, mujeres violentadas, grupos étnicos, adultos mayores, refugiados, migrantes, comunidad LGBTTQ y más, y personas que fueron privadas de su libertad, fueron ignorados sistemáticamente por la herencia maldita, sin tener acceso a las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Dio cifras de lo que se ha entregado a lo largo de la actual administración. Más de 3.500 créditos inclusivos que han generado una derrama económica de más de 40 millones de pesos. Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo habló sobre la relevancia de entregar créditos. Más de 3.000 millones de pesos, que pareciera fácil, pero ha sido muy difícil por las condiciones políticas y económicas que vive el Estado y el país. Hoy, más de 3.000 millones fueron dirigidos a familias para empezar a emprender negocios, para empezar a trabajar. Producción Osvaldo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.